Gracias a vos. La idea de los municipios es mejorar la seguridad de cualquier manera y para ello contar con el apoyo de los vecinos, así ha ocurrido en este foro que se inició en el partido de Tigre. Habitualmente tenemos un esquema de trabajo con alrededor de 1.200 trabajadoras vecinales que acompañan la tarea en materia social. Cada cuatro meses hacemos una revisión del trabajo, un encuentro y hoy con una nueva convocatoria que tiene que ver con el tema seguridad. Lo que estamos haciendo es aprovechar la estructura de más de 1.200 personas involucradas, comprometidas, que trabajan en los temas vinculados a mortalidad infantil, que trabajan en los temas vinculados a seguimiento de mamás embarazadas o de bebés en riesgo en cada uno de los barrios, incorporarlas a una tarea adicional que tiene que ver con la prevención y con la denuncia, en lo que es droga, en lo que es delito, en lo que es violencia, como una forma adicional de tener información de cada uno de los barrios. Lo que pretendemos es aprovechar esta fabulosa red de trabajadoras vecinales que está extendida a lo largo de todo el distrito en cada uno de los barrios para agregar información al sistema de las fiscalías descentralizadas, para agregar información al sistema de protección ciudadana y para exigirle en el trabajo a la policía respuesta a partir de la información que nos vaya brindando cada una de las trabajadoras vecinales. La verdad que cuando venimos acá nos divertimos, nos olvidamos de los problemas que a veces están. Queremos agradecer a Sergio Massa, estamos re contentas las chicas de Torcuato con él. Mis compañeras, todas trabajamos al servicio de la gente y queremos también servir al partido de Tigre. Absolutamente capacitadas desde el punto de vista de lo que es el trabajo de seguimiento social, el trabajo de seguimiento de mamás en riesgo, de mamás embarazadas, de chicos por nacer y de chicos recién nacidos. Y ahora empezamos todo un trabajo de capacitación en lo que tiene que ver con el tema de seguridad. Creemos que usar esta red para la información social y para la información de seguridad es contribuir a fortalecer el trabajo del municipio en su presencia en cada uno de los barrios. Para seguir reafirmando el compromiso de trabajo, una vez más quiero decirles gracias. Gracias porque sin ustedes muchas de las cosas que soñamos hacer por Tigre serían imposibles. Y porque todavía nos falta mucho y tenemos mucho por hacer, decirles las necesitamos, ayúdennos, sigamos empujando juntos para vivir en un Tigre mejor. Muchas gracias.